Muy buenos días, aquí estamos en el Colegio Católico del Redentor. Una vez más recibimos la visita de los alumnos de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Privada del Este. Para nosotros es un honor recibirlos porque estamos haciendo una seguidilla de charlas para los alumnos del tercer ciclo en cuanto a la alimentación saludable. Es muy importante, los chicos ya se fueron a comentar en la casa, tuvimos las reacciones de los padres, muy satisfactoria las charlas, muy educativas y es muy importante la concienciación de los adolescentes en el área de alimentación saludable. También están los alumnos de enfermería y fisioterapia. Y como les dije al principio, es un gran aporte para el área pedagógico, como el currículum educativo trae estos temas interesantes, entonces los alumnos se aprenden rápidamente y comparten. Tuvimos un proyecto con Salud Pública para tratar de concientizar a los jóvenes principalmente para que puedan tratar de cuidar sus alimentaciones, tanto en los colegios, en sus hogares y en su día a día. Entonces ese fue el proyecto que nosotros tuvimos con la licenciada, para poder venir a dar una charla. Este proyecto se hace cada año para tratar de concientizar a la persona para que puedan cuidar sus alimentaciones. Gracias.